No me había pasado eso. Yo la verdad sentí muy feo. Más que estos, cuando los separaron, se pararon junto con el otro meñique. Estamos muy güeras, nos encandila el sol. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, el día de hoy venimos a buscar a una persona que vive también aquí en el Manzanillal. Al parecer es hija de la señora Lourdes, a la que se le ha traído ayuda. Esta muchacha, creo que también se llama Lourdes, me mandó mensajes al canal, al número del canal. Y me dice que tiene un niño que lo está llevando a que lo atiendan, que si le pudiéramos brindar una ayuda. Ahorita pues venimos a traerle una ayuda y pues ya que ella nos platique todo el, ¿cómo se puede decir? La enfermedad que tiene su niño. En la situación pues que están. Y ahorita pues venimos, pero igual que la vez pasada que vino Yulia a traerle la... La despensa. A la señora Lourdes. Está el tren atravesado. Pero dicen que se va a quitar ahorita, que va a pasar el otro tren, pero no, mira. El otro tren viene por la otra vía. Entonces pues vamos a ver, a ver si sí podemos pasarnos o ya para que ella nos explique. No, el tren viene por esta, ma. Por eso y el otro están, son dos vías, mira. Por eso, dice que en cuanto pase este, se quita el otro. A ver, vamos a esperarnos. Aquí nos vamos a esperar un ratito. Por suerte ya vimos a la señora. Ahorita dice mamá, creo que porque estaban ahí. Dijo, creo que ella es... Ya va a pasar un tren, amigos. Vamos a esperar un momento, amigos, para ver si se quita este tren porque... Yo no me arriesgo a agacharme y pasar ahí por el tren. Aunque dicen que dan aviso pues cuando lo van a prender para si alguien está ahí. Estamos a subirnos a la camioneta, yo creo que está bien fuerte el sol. Nos vamos. Es que a veces dura bien hartísimo el pasar. ¿Qué ves? Sí, pues están largos. A ver, ma, este, ya que estamos grabando aquí, pues a ver, platícanos qué fue lo que lo que sentís, pues aquella vez. ¿Aquella vez? ¿Aquella vez, a un día? Pues... ¿Se apaga solita? Sí. Pues no me había pasado eso. Yo la verdad sentí muy feo. Pero lo bueno es que ya no lo volví a sentir, o sea, se me pasó. Tenía muchas ganas de un atún y lo preparé a la mexicana porque así es como a mí me gusta. Entonces, pues me lo saboreé, me supo muy bueno, me comí con galletas saladitas. Y este, eran como las dos de la tarde cuando me lo estaba comiendo, yo sola porque Ulises se vio a trabajar. Entonces, ya para, por ahí como a las cuatro de la tarde, empecé a sentir mucho frío. Y ahorita ya no hace frío, ahorita ya se siente el clima bien caliente. Entonces, entré a mi cuarto y agarré un seter y me lo puse. Pero me empecé a sentir así como, como nerviosa, como desesperada. Dije, ay Dios mío, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Y empecé a sentir en el estómago, en el ruñidero. Pues fui al baño y ya, era diarrea. Y ya me regresé y ya empecé a sentir así como, pues cuando uno quiere... Como mucha vapita. Ajá, cuando quiere uno vomitar. Y dije, no, pues ya, ten más alcance a llegar al baño. Y vomité y vomité. Entonces, ahí en el baño tengo un espejo, pero de repente vi que había sangre en el baño. Y volteé y me vi y pues tenía la escurridero de sangre de la nariz. Y ya dije, ay Dios mío, pues ¿qué me pasa? Y ya terminé de vomitar y ya me limpié y ya me fui, pero empecé a sentirme muy mareada. Y a ver así como, como lucecitas o como manchas, color morado. Y yo dije, no, no, pues no, esto no es normal. Y ya lo que hice, le marqué a Ulises y me dijo, ya voy saliendo. Todavía andaba un poco retiradito él, pero me dijo, ya voy saliendo. Entonces dije, no, mejor cierro porque yo no me vaya a dar el, el, que me desmaye. El suponso. Ándale. Y ya este, pues como pude, cerré y ya me fui y me recosté. Y ya estaba allí recostada, me sentí a gusto en eso. Pues Julie yo creo, no sé por qué pensó, no sé, me marcó. Y hasta de repente pensé, dije, Ulises le ha de haber hablado y le ha de haber dicho, tu mamá está mal o no sé. Pero Julie no sabía, entonces ya le empecé a platicar. Y este, y ya me quedé, de ratito llegó Ulises y ya, ya me dijo, si se te ves pues que estás mala. Y me tentaba, sí, pero temperatura no tienes. Ahí eran como las cinco y ya le dije, me voy a esperar un rato, no me quiero levantar. Ajá. Le dije, no me quiero levantar. Y ya este, como estoy inyectando a mi papá, pues por ahí como a las seis y media de la tarde me levanté y ya fui y lo inyecté. Entonces yo te hablé como a las cinco o cuatro y media, ¿no? Más o menos. Sí, sí, de ratito que me pasó eso, me marcaste y tú todavía, yo todavía estaba, pues sentía feo pues. Entonces este, ya me bajé a inyectar a mi papá y ya le platiqué, ya le dijo, mamá, dale un tecito del que me habías dado a mí. Sí, porque también se ha de haber enfermado a mi abuelito. Mi papá muy seguido se enferma del estómago. Pero fueron como hierbas o qué. Sí, sí. No supe que ahí que le puse. Le voy a preguntar porque aquí una persona, una suscriptora quiere saber qué tecito te tomaste. Ajá. Porque dicen que a lo mejor sí por el tiempo de calor, de que se echan a perder las cosas y a veces uno no lo siente, no lo nota. Y ya luego, y ya este, ya regresé y ya hasta me dijo mi papá, ¿habías de comer algo? Dice, porque pues todo lo que habías comido lo echaste para afuera y pues no está bien que el estómago esté vacío. Le dije, pero no se me antoja nada. Le dije, más bien voy a dejar descansar mi estómago y ya mañana. Y ya, ya este, me sirvió mucho el tecito. Ya ayer en la mañana almorcé bien. Sí, en la tarde me sentí otra vez así bien, bien sofocada. Pero ya, gracias a Dios, ya ni volvía a tener diarrea ni volvía a vomitar. Y ya, pues ya, estoy bien. Dice mamá, porque ahí dijeron que a lo mejor estaba caducado el atún. Yo también le pregunté a mamá. Le dije, pues estaría caducado, ¿qué? Dice mamá, pues uno a veces no se fija. Es lo malo que uno tiene, que no se fija en la caducidad. Pero, pues, ¿quién sabe? No está caducando. No, no. No, porque, pues de eso sí estoy segura. Que no estaba caducando. Pero más bien, pues no sé, no sé en realidad qué fue lo que pasó. Pero, pues, a mí tanto que me gustaba el atún a la mexicana, ahorita ya se me va a antojar. No, pues no. Ya no. Ya, ya le agarra uno temorcito a comer lo mismo y te vuelva a pasar lo que pasó. Ajá. Entonces, pues ya. Ya, lo bueno es que ya estás mejor. Yo la verdad sí me preocupé bastante. Nunca había escuchado así a mamá como entre llorando del dolor, como de preocupación. No sé cómo. No, es que sí sentía feo. Sentía muy mareada y aparte lo que sí me quedó doliendo fue la cabeza. Pero ayer me tomé una pastilla de esas de diclofenac con el complejo B. Ajá. Y aparte sentía esto bien pesado, como que me dolía todo el cuerpo. Ajá. Pero con esa pastilla se me quitó. Y yo también ya hoy amanecí bien. Sí, pues ya era la mañana ya dije, me baño y ya habíamos planeado con Yuli salir y ya. Y dije, pues ya primero Dios, ya tengo que hacer como que ya no pasó nada y seguir la vida normal. Pues sí. Ajá. Pues bueno amigos, vamos a esperar a que pase el otro tren. Ya empezó a arrancar, pero va muy despacito, muy muy despacio. Este, ya ahorita que lleguemos ahí a la casa de la señora, para que pues escuchen el nuevo caso que va a salir. Igual pues están interesados en apoyar, este, económicamente o con, o con despensas o así. Este, pues ya saben el número. Pero la verdad mi mamá dice que se ha recibido mensajes, pero no tantos. La verdad no sé que, por qué esté pasando esto, pero pues igual también nosotros por parte del canal de Mema. Estamos, pues estamos, este, pues tratando de comenzar a sacar un poco de nuestro bolsillo, ¿verdad mamá? Sí. Y pues lo hacemos de todo corazón, la verdad yo me siento muy a gusto, muy a gusto. Por ahí vi un comentario que dicen que, que nosotros para cuando, cuando mencionamos del canal de Memo Royce, nos estamos, este, mencionando también a nosotros. Nada más que también para que no sea tanto de que yo, 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 el canal de Memo Royce, porque es de ahí. Este, ahí, bueno ya, eso ya lo dejo para otro video. Ahorita seguimos grabando y pues, denle like. Una disculpa, se me apagó el celular. Bueno, pues yo le comentaba que ya había platicado un poquito de lo que usted me puso en el mensaje, pero a mí me gustaría que usted misma platicara la situación de su, de su niño. Sí. Pues buenas tardes. Sí, gusta también darles un nombre y el nombre del niño. Ustedes deben de hacer para allá, mamá. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Este, yo me llamo María de Lourdes Punzo y él es mi niño Ángel Martín Rivera Punzo. El niño, desde recién nacido, lo hemos estado llevando primero al infantil, porque nació con los dedos pegados de pies y manos. Entonces, nosotros, duramos un tiempo ahí atendiéndolo desde chiquito. A la edad de casi tres años, le echaron a perder una mano. El dedo este, lo echaron a perder. Este, fue una negligencia médica la que él sufrió. Entonces, nosotros, para que ya no nos siguieran atendiendo al niño ahí, tuvimos que hablar a la dirección para que nos cambiaran de hospital. Porque ahí en el infantil, pues, sinceramente no me respondieron, fuimos a derechos humanos, tampoco. Entonces, ahorita el niño ya se envió a la ciudad de León, Guanajuato. Este es el carnet de allá. Y ahorita, este, ahí en León, Guanajuato, me le están atendiendo lo que son las manitas. Este, ahora en el 14 de octubre me lo operaron. Me separaron, le operaron este dedo otra vez, porque no quedó bien. Le pusieron un clavito, pero el dedo quedó chueco. Y estas, se los ponen operando poco a poquito. Y en estas, según le faltaba, dijo al cirujano. Y este, pues, también. Más que estos, cuando los separaron, se separaron junto con el otro meñique. Y este, pues, sufrió la necroxis. Y nosotros hablamos con el doctor, pero el doctor, pues, no nos quiso responder. Él lo que dijo, que él no se podía hacer cargo de una cosa que él no había hecho. Cuando él fue el que hizo el trabajo, pues, de cirugía. Y, pues, nosotros metimos la demanda. Y fue que nos mandaron a la ciudad de León, Guanajuato, para que nos lo siguieran interviniendo allá. Entonces, cuando nosotros fuimos, ya lo que nos dijo el doctor de allá, que nos lo iban a seguir operando allá. Entonces, ahorita, pues, por cuestiones económicas, entonces, no le hemos podido llevar a León. Entonces, solamente lo único que he estado cumpliendo es con las citas aquí a Morelia, al infantil. Y, de hecho, el que me lo está viendo ahorita aquí en Morelia también es el urólogo, el doctor Jorge Tapia Garibay. Es decir, me lo está viendo de su partecita, porque nació con un orificio de más. Y el niño, pues, me está haciendo doble orín. Entonces, ahorita, pues, nosotros lo que queremos es que nos apoye para llevarlo, pues, a cirugía. Y para el otro mes también tiene otra cita con otra doctora ahí mismo en el infantil. Entonces, la doctora me le va a revisar el estomaguito porque le duele mucho. Entonces, ahorita lo que me dijo, me recomendaron ahí que tenía que llevarlo con ella para que ella me lo revisara de la panza. Porque el niño ya tiene más de tres años quejándose. Y ya lo llevé aquí arriba al hospital, pero me dicen que no tiene nada y que no tiene nada. De hecho, cuando le duele el estómago le da como bien hasta fiebre. Y el niño, pues, no puede comer mucho en exceso porque se queja luego de la panza. Y empieza que le empieza a doler y que le duele y empieza a llorar. Entonces, ahorita lo que me dijeron que tenía que estarlo atendiendo ahí para que no lo hubieran pedido a trabajar a fondo, con una especialista y ahorita, pues, para eso estamos pidiendo que nos apoye, para llevarlo. ¿Usted vive con su esposo? Pues, es que él casi nunca está aquí. Yo siempre estoy yo solita. ¿Pero sí la apoya económicamente? Sí, pues, me manda, pero no es mucho lo que me manda. Y casi siempre es para solventar nada más los gastos de así, de Morelia o de León o así. Pero casi no es mucho lo que él gana, también anda, pues, bajo. Sí. Trabajo del dinero. Casi no había tenido trabajo. Y está, pues, como se atravesó la pandemia, pues, estoy sin trabajo yo también. Y, pues, hemos empezado batallando con eso. ¿En qué trabajaba usted antes? Pues, yo trabajaba en una casa. Ajá. Haciendo la limpieza. Y ahorita, pues, ya solo me dedico a juntar botellas. ¿Igual que su mamá? Igual que mi mamá. O sea, de vez en cuando, pues, me hablan por ahí que hacer un trabajito, pero, pues, eso no es mucho. Son cientos en lo que me dan a mí. Ajá. Y, pues, eso a mí no me ayuda, pues, no alcanzo yo a juntar nada. Y ahorita, pues, pues, sí andamos, pues, batallando. ¿Cuándo tendré que llevar al niño a León, Guanajuato, a cita? Mire, ahorita, para llevarlo a León, tengo que sacarle una cita. Para que me den otra vez la cita y volverlo a llevar. Y ahorita la que me urge más es la del estómago que se dice para el once. Es para el once de abril en el hospital infantil. Bien. Me dieron su cita para el once de abril en el hospital infantil. Y el catorce de junio, pues, se opera. Me lo operan otra vez de su partecita, ahí en el infantil. Nada más que yo me tengo que ir un día antes para hacerle estudios de sangre, que es lo que me van a, me van a, me pidió el doctor, pues, que le hiciera. Ajá. De hecho, ahí traigo la hojita, pues, de internamiento ya, ya para, para operarlo. Porque el niño tiene que estar un día antes allá. Se interna a las cinco de la tarde. En León, Guanajuato. En el infantil, en Morelia. En Morelia. En Morelia. Entonces, ahorita yo lo que tendría que hacer es sacarle una cita a León para que me digan, este, cuándo tengo que llevarlo. Pero usted ya teniendo el dinero, ¿no? Ya teniendo yo el, pues, del dinero, pues, no es tanto porque me hace el descuento el DIP también. El DIP me hace un descuento, que es el 50%. Ajá. Entonces, ya el DIP, haciéndome un descuento, yo ya no pago mucho de pasaje. Ahorita creo que ya me subió el boleto. No he ido a preguntar, pero en sí ya me subió. Me costaba 460 el boleto de ida y vuelta. O sea, de los dos, del niño y del niño. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que andar juntando. Pero, pues, ahorita así como andamos, pues, de, si tengo que estar llevando al niño a morir, cada rato no puedo yo juntar. Porque, pues, también me toca pagar albergue, me tengo que quedarme por allá. O sea, a veces, a veces me toca quedarme hasta dos, tres días. Y yo, ahora que va a estar internado, va a durar 10 días. ¿10 días? 10 días va a estar hospitalizado porque le meten una sondita. ¿Usted no va al albergue? El albergue que está allá atrás. Ya me dieron un papelito. ¿En mouse o algo así? Como un número de folio. Y ya con ese número yo entro, pero todas maneras me cobran el albergue. Sí, pero es, pues, poquito lo que les cobran, de todas maneras. Son 40 pesos. Son 40 pesos lo que me cobran el albergue. Y ahí les dan de comer y le dejan quedarse y bañarse, ¿verdad? Sí. Sí, ya si el niño se queda ahí, pues, yo tendría que estar ahí en el hospital, pues. O sea, tendría que salir cuando me dan chance, a mí, desde bajar, alcancer a bañarme, alcancer a hacer algo para yo alcanzar este, alcanzarme a subir otra vez con el niño. Ahora sí que yo en sí, yo, pues, casi siempre me la paso solita en los hospitales, casi. Pues, yo soy la de todo, pues. ¿La mamá? La mamá. ¿Y tiene más hijos usted? Sí, una niñita. Una niña. Este, de hecho, ya está ahí adentro. ¿Qué año? ¿Cuántos años tiene? Ella tiene, ya va a cumplir 11. ¿11 años? De hecho, ese día que me toca a mí la cita, cumpleaños, el 11 de abril. ¿Y cumple 11 años? Sí, cumple 11 años. ¿Ayer de adentro? La tengo en la escuela. Aquí está la señora Lourdes, que es mamá de la señora Lourdes. Sí, claro. Me dijo, me debes hablar a Lluvia para que la salude. Lluvia. ¿Cómo ha estado usted, señora? Pues, ahí pasándola con mis dolencias. Le dije a mamá, vamos a pasar a ver a Estrellita. Sí, ahí anda la niña. Miren, aquí está el papel. Comprueba que se va a hospitalizar el niño. A ver. Ajá. Sí. Y aquí están los estudios de sangre que le tengo que hacer en el hospital infantil. Ajá. Estos son los que voy a presentar con esta hoja para internarlo. Y ya, pues, ese ya me tengo que llevar con su pijama y sus cosas, pues, ya de eso para que se quede hospitalizado. Nada más que luego, pues, si me entretienen ahí, porque como están canalizando otros niños, pues, ya me pasan a mí ya bien tarde. El niño, según me lo reciben a las cinco, pero está ahí dura una hora, esperando hasta que me toca a mí para que me pasen al área de hospitalización con el niño. Ajá. Y ahorita, pues, sí, andamos, pues, batallando. Pues, mire, le vamos a bajar una despensa del carro. Sí, por ahí ya. Yo voy al cabo, no, pues. Me llama. Este. ¡Lluvia! Grite la lluvia, no, niña. Grite la lluvia. ¡Lluvia! Me está yendo a la tele. Está yendo a la tele. ¡Gabriela! Cuando él me nació malito. ¿Cuántos años dice que tiene su niño? Mi niña cumplió seis años, el 11 de abril. Ah, pues, es de la edad de mi niña. No, no, el 22 de noviembre. El niño es del 22 de noviembre. Y esta es del 11 de abril. Lluvia. Saluda a ella. Hola, amiga. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Me llamo Yuli. Me llamo Yuli. Ah, mucho gusto. Lluvia, a ver. No te vayas, lluvia. A ver, aquí. Hola, mamá. No te vayas, güey. Ya la mami, pues, el niño. Igual se las pasó a mi mamá, ¿no? Sí. Se las pasó a mi mamá por WhatsApp. Ya que me las mande más al ratito para... Miren. Para verlas. Y si quiere ir viendo, no se... Para verlas, a ver. No se alcanza a ver muy bien. Pues, a ver, mamá, dile de parte de quién viene. Esta descensa viene por parte de la familia Contreras Infante. Sí. Ellos también nos piden una oración. Sí. Por su hermana Esperanza Contreras, que tiene cáncer. Al igual, miren, las personas que mandan las ayudas. Sí. Pues, ahora sí que solo ellos saben, ¿verdad? Sí. Su situación. Sí. Ellos lo hacen de buen corazón para ayudar a otras personas, sí. Pero no son exentas también de cualquier enfermedad. Sí. Entonces, aquí este es el caso de esta familia, pues, que tienen una persona con esa enfermedad. Entonces, lo único que ellos piden, pues, es una oración. Una oración. Entonces, pues, aquí está esta despensita que trae lo básico. Ajá. Y esperamos que, pues, ahorita por el momento, pues, le sirva. Me sirva bastante, sí. Pues, muchas gracias. Yo quiero agradecer a esta familia y espero que Diosito y la Virgencita me los cuide y que, pues, sigan adelante. Yo sé que es muy difícil porque yo también, pues, me la estoy viendo bien difícil con mi niño. El andar para allá y para acá, desde que mi niño me nació así malito, pues, yo le pedí mucho a Dios que me ayudara porque no es fácil. A veces mucha gente me dice que me voy a pasear, que me voy a... pero a veces no llevo ni para comer. Yo me voy nomás con el puro pasaje a la ciudad de León. Ahí está mi mamá, no me deja mentir. Ando nomás con lo poco que puedo yo conseguir, con lo poco que puedo salir a botear. De hecho, ahorita los botes, pues, no los he... no los he arreglado porque no hemos tenido para imprimir las fotos. Pero mucha gente piensa que yo me voy a pasear, que es para mantener a mi marido, pero no es eso. Yo lo que quiero es, es para mi niño, no para mí. Porque yo como quiera, de alguna forma yo saco para mí, pero mi niño es el que ocupa el apoyo de las personas. Y yo, la verdad, pues, sí, estoy muy agradecida por las personas que me ayudaron con la despensa. Y espero que Diosito me las cuide, me las proteja y que, pues, se curen porque hay mucha gente que se cura. Y yo espero que Diosito, pues, me lo siga ayudando, me lo siga bendiciendo. Y si hubiera una persona de buen corazón por ahí que me pudiera apoyar para llevar a mi niño a sus citas médicas, y en cuanto saque la cita a la ciudad de León, Guanajuato, pues, yo les haré saber cuándo es, cuándo tengo que llevarlo. Porque a veces, pues, sí, andamos con nosotros batallando aquí. Pues, sí, mire, este, le voy a comentar. Los apoyos no son 100% seguros. Este, ahorita se le está entregando esta despensa, se está grabando este video. Se va a subir, se va a publicar. En dado caso que a cualquier persona le quiera, este, mandar apoyo, nosotros con mucho gusto se lo vamos a venir a traer. Pero hay personas, pues, que les llevamos y ya es suerte de cada quien, ¿verdad? Y que ya nos mandan mensaje y llora, ¿por qué no me trae en despensa? O, ¿cuándo van a venir a traerme dinero? Que ya piensen que es una responsabilidad, pues, de eso, o que ya es del siempre. Y es que hay gente que lo hace por puro interés. Hay gente que lo hace por puro interés. No lo hacen con el corazón de recibir las cosas, sino piensan que ya porque les traen una despensa, ya les van a estar trayendo. Como usted dice, los apoyos no son seguros. Tiene uno que estar, pues, uno tiene que pensar que la gente también, la gente que nos manda el apoyo, a veces también, a veces, andan igual que nosotros. Sí, o hasta peor, ¿verdad? Y es que por favor, pues, necesitan personas y uno hay que esperar cosas para que hayan. Pues, ahora sí que poner todo en mano de Dios. Sí, porque yo siempre he dicho que Dios es el único. Siempre, siempre también por lo mismo, porque yo sé que tanto lo necesito yo, que soy mamá, que tengo que ser fuerte, y mi niño, pues, que lo necesita más, porque él cada rato, pues, en las cirugías y, pues, cada vez que entra a quirófano yo me pongo de nervios, porque son nervios que me agarran a mí. No, y está bien chiquito, tiene seis años, luego que es de la edad de Gabriel. Él empezó con cirugías desde los cuatro meses. ¿Cuatro meses? Desde los cuatro meses empezó con una hernia indignada, y luego ya, luego ya empezó así, este, a estarse operando, que de una mano, que de la otra, que de un dedo, y que del otro, y así se la llevó. Muy difícil situación, señor. Ahorita todavía faltan los pies. Pero cumplió un año, cuando cumplió el año, ¿cuándo cumplió el año, fue que nos operaron de la hernia, no? Los cuatro meses. Porque ya caminaba. No, a los cuatro meses. ¿Los pies también los tiene? Los pies también los tiene pegados. ¿A poco? También los pies. ¿Dos deditos? ¿Dónde están? ¿Tú tienes fotos, Barra? Sí, tengo. Para ponerlas aquí, para que nuestros amigos vean. Y pues esperemos que les sirva bastante esta despensa, que viene muy bien elaborada, con muchos productos. Y pues cuídese mucho, échele muchas ganas, y de todos modos cualquier cosa que le manden, nosotros con mucho gusto vamos a venir a entregárselo. Y pues también a todas las personas que nos ven, por favor pedimos una oración para la hermana Esperanza Contreras, que tiene cáncer, y un saludo muy especial para la familia Contreras Infante. Muchísimas gracias por estos apoyos, que Dios los bendiga, y Dios los multiplica. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Ay! Antes no me tiró la mordida. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Con ocho años cumplidos, a trabajar aprendí, con gran esfuerzo estudiaba, amigo, tres veces cercas me las vi. Viva la zona lacustre, y viva tierra caliente, a Patinga ni la ruana con toda su gente la llevo en el alma. ¡Ay, mi gente bonita! Como esto lo digo, no hay nada más lindo que mi Michoacán. ¡Ay, chatita adorada! Yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar. Yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar. ¡Ay, chatita adorada!